Yo solo soy creador de rimas sinceras Siempre voy a ser de los mejores en la escena Yo manejo el verso en la manera que yo quiera Es normal que cada rapper se muera en esta hoguera Solo son novatos, yo les vine a dar escuela Yo los veo muy bajos y esos putos creen que vuelan Tú no eres campeón aquí, solo exageras Yo sí traje frases frías que te dejan fuera Mira, no te miento, mi palabra es verdadera Solo suelto rap real y puro flow que sí te altera Eso sin esfuerzo sale y supero tu carrera En estas cosas pienso mientras fumo chingadera Me acelera el sonido y eso me encanta Yo domino miles tiros, juro que ya no me alcanzan Siempre vengo al tiro rapeando con elegancia Así que calla farsa, observa bien como es la tranza Ponte trucha porque sigo bien prendido Y prometo que soy fuego en el partido Estoy cumpliendo el pacto que yo he prometido Dejarte sin latidos, sí, ese es mi motivo Ponte trucha porque sigo decidido Raperos falsos se quedan en el olvido Es mejor que se quiten de mi camino Dejarte sin latidos, sí, ese es mi motivo Este es mi viso, hijo de puta, nunca paro Mis palabras las disparo y nunca fallo Yo sí vine para ser un legendario Así que en este juego tú no eres necesario Vengo fuerte, en esto soy un mercenario Ven y siente las palabras que destrozan adversarios En esto soy constante, yo sí soy un visionario Siente bien la magia en la expresión de este sabio Atención porque esto solo es el inicio Mira, yo nunca aterrizo y tú te quedas en el piso Yo soy listo porque te describo prosas que no has visto Rapeando soy potente, así yo el juego lo conquisto Y por lo visto aquí no hay nadie que me tumbe Mi balada es pura lumbre y fácilmente te deslumbre Pasa la vida, sé que el tiempo me consume Yo por eso escribo esto, nunca pierdo esa costumbre Esto sube y cada frase te la encajo No me atraso porque puta en esto yo jamás descanso Siempre avanzo y tu nivel lo sobrepaso Asombrosamente estoy matando rappers con mis trazos Ponte trucha porque sigo bien prendido Y prometo que soy fuego en el partido Estoy cumpliendo el pacto que yo he prometido Dejarte sin latidos, sí, ese es mi motivo Ponte trucha porque sigo decidido Raperos falsos se quedan en el olvido Es mejor que se quiten de mi camino Dejarte sin latidos, sí, ese es mi motivo I run shit here, you just flip it Yeah, that's right, you better walk away Go and walk away Cause I'm gonna burn this motherfucker down King Kong ain't got shit on me Horsey, 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 Horsey Gracias.